Lamentablemente es la causa que más nos importa, que es la que tiene que darnos una respuesta sobre qué es lo que ocurrió. Está virtualmente paralizada. Ya hace cuatro años además que pudimos hallarlo y en cuatro años todavía no se hizo absolutamente nada en pos de la verdad. Tenemos los discos rígidos, las imágenes, los videos que tanto nos costaron a todos los argentinos y la jueza a cargo no hizo absolutamente nada. Está recién ahora haciendo una pericia informática para ver si no están editados o qué es lo que pasó. Cuando lo verdaderamente importante es que un equipo de expertos los puedan ver y nos puedan empezar a dar respuestas acerca de qué es lo que ocurrió, que seguramente va a ser un devenir. Ni siquiera la jueza a cargo cumplió con lo que le ordenó la Cámara Federal de Comodoro Río de Abia, que es su superior, de que realice todas las pericias que las partes solicitamos, inclusive las defensas, y que investigue, básicamente que impute a Mauricio Macri, a Oscar Aguad y a Marcelo Rur, que era el ex jefe de la Armada. Nada hizo en ese sentido. Hoy está todo como, básicamente como hace cinco años, por supuesto, con una causa voluminosa acumulada, pero que estamos muy lejos de la verdad, que es lo que más nos importa y que es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros hijos. Y nosotros venimos proponiendo ya hace mucho, ojalá se pueda materializar, la formación de o bien una fiscalía especial de investigación, del estilo de la que se conformó para la AMIA, o una unidad especial de investigación para que de algún modo acompañe a la justicia en esta búsqueda científica de la verdad. Porque primero debe haber una verdad demostrada científicamente, por lo menos con la mayor predicción posible, y recién después, por supuesto, por decantación, surgirán todos los responsables. Y eso es lo que, por lo menos de mi parte y de todas las familias que yo represento, es lo que más queremos y lo que más necesitamos.